Hola primicos, nuestros amigos de FlexiSpot nos han enviado una locura de mesa, os presento la mesa Elevable E7, la verdad hace tiempo quería tener una mesa de este estilo, a la hora de hacer algún unboxing o simplemente ajustar la altura de la mesa para jugar más cómodo es una gozada, esta mesa alcanza más de 120 centímetros de altura y aguanta más de 120 kilos, así que puedes hacer con ella una infinidad de cosas, con un simple botón puedes subir y bajar la mesa es totalmente estable, está hecha de acero al carbono por lo que esta mesa le da para muchísimo tiempo, la tenéis en diferentes colores así como el tablero en mi caso lo cogí gris y se ve amazing, me gustaría haberla mostrado con mi nuevo setup pero todavía no comenzó la obra así que toca esperar, la mesa trae su propio gestor de cables así que no quedará ningún cable colgando, de todos modos FlexiSpot han sido tan amables de enviarme una canaleta y un gestor de cables teniendo en cuenta que soy streamer y uso de ordenadores, tres monitores y un sinfín de accesorios para mi trabajo tengo un gelo de cables que ni os imagináis pues con esto mi problema estará resuelto, os dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces de estos productos, echarle un ojo que merecen la pena, durante el black friday tendrás promos y envíos gratuitos en la web del 25 al 28 de noviembre tenéis los enlaces en la descripción, quiero agradecer a FlexiSpot por esta pedazo de mesa que de seguro será la solución a muchos de mis problemas bro, 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 métete de una, bájate de una pero no, ahí abajo no, desgraciado, me he bajado abajo del top Dios, azufre hermano, pilla, full open, full open, full open, full open no, 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 está cerca, está cerca, se ha dejado una abierta el garaje ¿cuánto azufre lleva? un, eh, dos que hay medio quemado cuidado que va a salir por abajo, eh ya tengo el plano, bro vale, intenta construir si abres lo intento matar, eh vale ¿vas llegando o no? ¡ah! me disparan de fuera me ha volado aquí, F, me ha volado, F F, y ya te va a subir el otro F, mini te va a salir por el techo y te va a entrar el otro, eh ya, 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 tengo la puerta y estoy cubierto del techo está arriba me quedo aquí en el agua, bro, para que no me vea míralo, ahí creo que no le doy le he dado dos hay que matarlo y subir reventado bro tienes que ponerla alta, eh busteame 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 mira, la moncha está en el techo, eh tengo a hit muerto, vale ahora, 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 ahora ponte, ponte tiene que estar el otro por abajo, eh seguramente no te da la escalera, hermano no te da la escalera, hermano ¿dónde está? por donde ha entrado qué hacer, hermano guille, no puedes hacer por entrar subiéndote al bordillo o algo eso, eso, estoy intentando bro, ¿no tiene madera? yo no los hornos, vale, vale ¿me puedes cubrir arriba? vale, espérate he estado intentando subirme, te cubro arriba creo que puedo subir, eh bro, te necesito intento subir ten cuidado al techo, seguro ten cuidado al techo, ¿vale? te hartio por fuera, eh nada, necesito que me guste cien por cien ¿está ahí? no tiene el lobo esto ¿vale? espérate, espérate, espérate si te tiras no puedes salir, ¿no? creo que no no tiene escalera, ¿no? no, la puesta ahí bro, tío qué fallos logrados, tío me mató ¿no tienes ningún melee? estoy escuchando y fuera ciervo claro, por eso si tienes un melee no tengo un melee pero ahora el problema es para salir una piedra pero eso el salir entra en lo de menos pero tienes que holdear tienes que holdear abriendo puertas, bro pues apunta te va a salir con divi vale, tengo escalera nada échalo pa' atrás, échalo pa' atrás échalo pa' atrás, échalo pa' atrás ¡sube, sube, 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 sube! ¡12 de low! ¡12 de low! ¡Hemos dejado aquí marcando en un horno da esto, bro! ¿Está encendido? sí ¿qué dices? pues cubre, bro voy a buscar animales me he llevado 1500 de azufre bueno del horno putada lo otro, tío bueno ¡ah! con la escopeta, tío en la puta noche, tío ¿estás matado? sí, bro ¿cómo saben que estoy aquí? si estoy escondido aquí holdeando, bro al lado del mini, bro vale ¿te has grubeado una eoca? ahí viene uno viene uno por ahí, ¿eh? le ha dado tres le han disparado con pistola semi sí o Thompson yo tengo, si queréis más cerco con la antorcha toma, 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 toma ¿qué va? ¿qué va? toma ven semi casi cura y mitad de bala ¿las pilla todo? las balas me faltan ah, toma las balas lo mejor de al mini, bro ya se hará de 10 y nos vamos ¡ah! pegado justo debajo del mini Dios, qué susto, hermano me cago encima voy para allá pegado al mini, bro qué asco ahí sin linterna, tío tú holde al mini, bro cuando vayas a arrancar le metes dos mochas Dios, te va a ver de lleno, ¿eh? en mi posi, en mi posi tíramelo, tíralo ahí, aquí ahí corre va, mata me mata no tengo mi cuerpo me voy corto vale me voy para atrás buena, bro ¿lo has looteado o lo looteo yo? quédate aquí es tieso, es tieso no lleva nada no lleva nada no, seguro ¿seguro cien por cien? seguro, bro lo he visto tieso arranca bueno, arranco yo cúreme con balas de fuego, bro what? uy, se hace de día 40 de low, ¿eh? creo que vamos justillo 33 de low yo creo uff 10 9, 8 7 madre mía el mini se ha quedado uno un profesional del pilotaje amigo mío amigo mío uff tenemos que abarrer el mini te voy a enseñar te voy a enseñar como un profesional aterriza en el cargo ¿vale? vale a ver, pero aterrizar nosotros el mini no oye arriba al final oye, porque el cargo porque estaba esperando que el cargo le diera la vuelta a la Petro y no se la ha dado es que da la vuelta ahí ahora va para arriba hay scrap y alante ¿verdad? yes si si atraso uno subido ya está sale aquí en la costa fuera porque iba iba a aterrizar ¿sabes? eran tres pero el del M2 flipa a ver aterrizar yo puedo aterrizar pero toca Estrella Lely y paso bro estos tienen los no encendidos quiero robárselo un buzo en tu cuerpo me está tirando con flecha me has looteado ya hermano pues para que tú veas ahí va el buzo bro bro vamos a robarnos hornos bro bro vamos a robarnos hornos bro vamos vamos bro vamos aquí a esta bro si bro venga me bajo eh voy tieso va a salir tío vale va ¿tienes madera? ¿tienes mucho metal? eh casi una fila y un caí medio tíralo ahí todo tíralo todo al suelo ¿aquí? si ¿enferente de? no en una esquina en una esquina tíralo voy tíralo ahí mismo ahí mismo tíralo ahí mismo abajo ¿no? bro bro vete 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 súbete vete vete súbete vete 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 súbete vete rápido vete arranca full dead buena ¿me recoge? a ver si va a salir me vuela bro te da tiempo eh estoy bajando no pero aquí arriba recógeme arriba ¿viste? si 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 voy es que se me va el mini ¿cómo la lía mi colega? ¡vámonos! ¡vámonos! ¡vuela para atrás! ¡ah! ¿la has robado el equipo? sí mira muy rico thank you prime thank you prime vamos a dar una vuelta vamos me deja en otro tejado yo sube yo creo que son estos reideando ¿no? los españoles pues no lo sé puede ser hay un tío ahí en las palmeras en 130-120 ¿pero va con ellos? no no va con ellos son tres bro todos todos de espalda son solo tres ¿pero de que hacen reideando eso? pues yo que sé bro es que no quiero no quiero que nos roben el mini bro lo está viendo han chapado ya han cerrado vámonos ¿no? ¿qué va bro? tienen que abrir está bajando por la derecha de la guaguada esa la pareja 12 de vida Guille silenciado silenciado me disparan silenciado wow la pareja 12 de vida Guille ¿no puedes venir? sí voy pero he silenciado silenciado están matados ¿no? sí no sé de dónde metro 83 metros con acá 3 metros 83 creo que son los vecinos bro es por detrás es por detrás bro me mata me mata me han matado es por detrás muerto el del Tommy que gran guau voltazo me comí he matado he matado full HQ Guille extien las piedras ¿puedes venir? ¿te puedo revivir o no? sí, sí corre, corre extien unas piedras te da tiempo acá, acá eh a la izquierda ¿tienes balas de pipa? dame pipa balas de pipa ¿tienes balas de pipa? no, mucha bro se llevaba a 60 nada más vale agualeado muerto el AK que buena hierda aquí también, ¿no? hay una hierda acá al fondo vale, vale, vale me estoy curando silenciado otra vez hermano estás viniendo de la casa Viti para el otro lado bro dirección contraria de nuestra base me han matado por asomás tío yo quería loot el full hostia, tío hermano qué asco de silenciador tío F, bro yo de ahí no me podía ir bro me estaban rusando dos ¿dónde dejemos el mini? ya, a veces hay aquí uno de full es imposible que no hayan visto el mini hay aquí varias gente sí, se la han llevado nada, ¿no? o barquita y vamos a ir a hacer petro, bro y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco abranle pa' ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos y ya sabéis y ya sabéis y ya sabéis